A los auténticos conocedores, y la gente exigente, siempre es el sistema, con lo mejor, y lo más exclusivo, y lo más exclusivo, por eso, aquí está. Es el momento de disfrutar, de toda la música que quieres escuchar, comenzamos, comenzamos, comenzamos. Y sigue, la chica cumbia. A bailar, a bailar, a gozar, a gozar, si llegas al tiempo yo te llevaré, con 11 amantes a bailar y a gozar, si vienes esta tarde yo te llevaré. A bailar, a bailar, a gozar, a gozar, si llegas al tiempo yo te llevaré, con 11 amantes a bailar y a gozar. A bailar la cumbia no importa, a bailar la cumbia no importa. A bailar la cumbia no importa, a bailar la cumbia no importa. Dice Doña Norma y Don Jorge, dice Doña Norma y Don Jorge, dice Doña Norma y Don Jorge, dice Doña Norma y Don Jorge. El Wink DJ. Viernes sonidero pa' gozar, viernes sonidero pa' gozar, viernes sonidero pa' gozar. Con sabor distinto de acordeones, con sabor distinto de acordeones. Con sabor distinto de acordeones, con sabor distinto de acordeones. Bailando con un diablo mexicano y con un sol de bellas parejas Y en el estilo ecuatoriano mueven con ganas sus caderas En viernes unidero, baila con un día y vallenato También paseo sabanero, con sabor ecuatoriano En viernes unidero, baila con un día y vallenato También paseo sabanero, con sabor ecuatoriano Ingeniero, Marco Toya Fuertes, prefiero de Los Ríos Baila mi cumbia mi cumbia, esta es tu orquesta Los Ounas, Edwin DJ Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ya no pude mujeriar, ya no pude parrandear Ya no pude echar un pie, ya no pude ni bailar Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Lo dejaron sin su cosa, la botaron al solar Ya no pude parrandear, y le están haciendo mal Ay hombre, le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita El hombre llegó borracho, se postó tranquilo en cama Pero despertó llorando, la cosita le faltaba Pero despertó llorando, la cosita le faltaba El problema de las mujeres, cuando se ponen celosas El problema de las mujeres, cuando se ponen celosas El problema de las mujeres, cuando se ponen celosas Aguilar Esta es su orquesta Desde por la mañanita, hasta que se oculta el sol De una ya se escucha el grito, que se ha vuelto una canción De una ya se escucha el grito, que se ha vuelto una canción Cumbia del monte Cortando un cedro Cumbia del monte Bazuca noa Cumbia del monte Canción del negro Cumbia del monte Canción del boga Para mi gente del oriente ecuatoriano Un abrazo grande Y para todo el Ecuador Que lo goce Los ecos cruzan los montes de mi selva tropical Los ecos cruzan los montes de mi selva tropical Y las aves me responden con su bonito cantar Y las aves me responden con su bonito cantar Cumbia del monte Cortando un cedro Cumbia del monte Bazuca noa Cumbia del monte Canción del negro Cumbia del monte Canción del boga Y sigue La rica cumbia Los brillantes Con más sabor Esta noche voy a bailar Y hay mi felicidad Los problemas se ignoraré Y las ganas olvidaré Soy un chico muy vacilón Cuando se trata de gozar De alegría pierdo el control Bebo y bailo sin descansar Si me ponen cumbia Si me ponen salsa Me ponen merengue Hasta que cante el gallo me voy Si me ponen whisky Si me ponen chela Si me ponen caña Hasta que cante el gallo me voy Bailando hasta que cante el gallo Y llega La rica cumbia A bailar con congesta Los daulis Esta rica cumbia Vamos todos a bailar Al sol de los daulis Vamos todos a gozar Moviendo la cadera Y de las palmas Sin parar Gozas a mi cumbia Que te juro la disfrutar Esta rica cumbia Vamos todos a bailar Al sol de los daulis Vamos todos a gozar Moviendo las caderas Y de las palmas Sin parar Los daulis No vas tan a mi cumbia Que te juro la disfrutar Esta rica cumbia, la baila en el Guayas, esta rica cumbia, la baila en el Oro, esta rica cumbia, y en los ríos también, esta rica cumbia, la baila en la Sierra, esta rica cumbia, la baila en el Oriente, esta rica cumbia, la baila en Galápagos, esta rica cumbia, y en todo el Ecuador. Esta rica cumbia vamos todos a bailar, al son de los daulis vamos todos a gozar, moviendo la cadera y con palmas sin parar, los estandis cumple gente puede disfrutar. Esta rica cumbia vamos todos a bailar, al son de los daulis vamos todos a gozar, moviendo la cadera y con palmas sin parar, los estandis cumple gente puede disfrutar. Esta rica cumbia con sabor, esta rica cumbia con sabor, que yo les voy a cantar. Esta cumbia con sabor, esta cumbia con sabor, que yo les voy a cantar. Es la cumbia de mi pueblo, es la cumbia de mi pueblo, vamos todos a bailar. Es la cumbia de mi pueblo, es la cumbia de mi pueblo, vamos todos a bailar. Baila maravillosa, Guayaquil, esta rica cumbia, es para ti, todo mi país, póngase a bailar, que la banda Franklin te hace gozar. Baila maravillosa, Guayaquil, esta rica cumbia, es la cumbia de mi pueblo, es la cumbia de mi pueblo, es la cumbia de mi pueblo, es la cumbia de mi pueblo. Baila maravillosa, Guayaquil, esta rica cumbia de mi pueblo, es la cumbia de mi pueblo, es la cumbia de mi pueblo. Y que no falte a su boda. Carjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición, cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón. Carjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición, cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón. El original, que siga la cumbia con más sabor, con los diamantes del Ecuador. Hoy temprano al correo fui, a recoger cartas de ti. Hace mucho que me escribí, yo no sé lo que pasará, algo me anuncia el corazón. Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti, que una tarjeta me llevó, diciendo que te casarás y que no falte a su boda. Carjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición, cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón. Carjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición, cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón. Carjetita de invitación, prueba, prueba, prueba de tu traición, cada letra que hay en ti. ¡Suscríbete!